Sé que tal vez en algún momento nos volveremos a ver y te daré un gran abrazo. Me pregunto qué estarás haciendo ahora. A veces quisiera llamarte, quisiera estar ahí contigo, sonreír, ver una película o conversar de la vida. Es difícil extrañar a una persona que se convirtió en alguien especial. Es difícil. Es difícil conocer nuevas personas, cuando ya hay personas que te han marcado el corazón. Entre ellas estás tú, como el primer puesto. ¿Qué va a pasar después? Si ya no tengo ojos para nadie, solamente pienso en ti las 24 horas. Y me pregunto dónde estarás, qué estarás haciendo. Pase lo que pase, estés en donde estés. Si algún día me extrañas o quieres verme, ahí estaré. Moore, 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 Moore. causes un debate libre de mi vida. Gracias.